Se cumplen 40 años del fracasado golpe de Estado a la monarquía parlamentaria. El programa de esta casa Objetivo ha reunido los testimonios de cinco diputados aragoneses que vivieron el asalto al Congreso y también los de otras personas que contarán lo que sucedió de forma paralela en nuestra comunidad. Es un adelanto de lo que pueden ver mañana lunes por la noche. Estaba entonces llamando a Manuel Núñez en cabo cuando se interrumpe la votación porque entra un señor como si estuviéramos en el siglo XIX gritando quieto todo el mundo, quieto todo el mundo. En aquel momento vimos dos tiros y lo vimos entrar y lo reconoció enseguida. Tejero, lo vimos enseguida. Me senté y ese fue el principio. Éramos un objetivo claro dentro de los golpistas. Hubo un compañero, Ramón Justes, que recogió con el presidente de la agrupación del PSOE, Ángel Gallego, toda la documentación de fichas de los afiliados del PSOE. Me encontré con que la plaza de Aragón estaba rodeada por militares armados. Intenté hacer mención de arrancar y me encontré un CEDME, un fusil CEDME, metido, la bocacha metida dentro de mi coche. Por ejemplo, en el Bálate ya sabíamos, a través de la información que nos estaba pasando, de que no solamente se habían ido a presentar, sino que ya habían decidido lo que era un ayuntamiento provisional y decidido la gente que se tenía que detener. A nosotros nos hubiera sido muy fácil, en muy poquito tiempo, pasar a Francia. Luego la manifestación posterior fue una especie de rebozo de cariños. Fue el día del verdadero encuentro con la democracia y quizá el día primero de instauración de una democracia real en España porque el pueblo estaba detrás del régimen.